¡Suscríbete al canal! Cristina y los subterráneos, al suelo todos Y tú también, bollerita, mira las pitonas ¡Vamos! Jonathan ¡Let's go, let's go! ¡Oye! 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 ¡Vamos! ¡Corre! 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 Atravieso la bala Y en tu cara La luz de la mañana Rápida como la suerte A veces a mi puerta llama Mira, bonita Ni tú ni yo Podemos permitirnos pagar pañales ¿Y si los pagamos juntas?